¿Sabes de qué me di cuenta? ¿De que toda tu casa huele naftalina? No. A ver, una, culpa a Jimena de cualquier cosa a lo que pueda oler esta casa, y dos, ¿naftalina? ¿Esa en serio cuántos años tienes? ¿40? Perdón, pero es que sí es muy fuerte. Ni siquiera sé a qué huele eso. Pues, huele algo así como a toda tu casa. Bueno, no estaba hablando de eso. Sino de que me di cuenta de que soy una mala mujer. No, ¿no lo eres? ¿Por qué no? Pues porque conozco malas personas y tú no eres así, y tú acaricias a los perritos de la calle y todo eso. Bueno, pero no dije que era una mala persona, dije que era una mala mujer. Ah, ok. ¿No quieres saber por qué? De todas formas me lo vas a decir. De todas formas me lo vas a decir. Gracias por ver el video.